Vamos a recibir con un fuerte aplauso al mago Arlequín. Magazo, ¿cómo vas? Feliz noche, ¿cómo va la vida? Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Paola. Les agradezco mucho por esta linda invitación. En estos momentos que realmente el planeta los necesita. Que vivamos un poco de alegría en las casas y cuidándonos mucho. Y nosotros te agradecemos a ti de haber aceptado la invitación para estar a través de esta videollamada en nuestro programa. De verdad, que tú tienes la palabra magia literalmente expuesta en tu trabajo y en toda la alegría y la imaginación que hace que todos los que te veamos tengamos la oportunidad de disfrutar. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esto de la magia? Si en realidad desde pequeñito usted soñaba con ser mago o qué otras profesiones tenía en mente. Bueno, Paola, te voy a contar y a Joaquín, a todos los televidentes. Realmente las personas o los magos que nos convertimos de mi edad, que nos convertimos en magos, fue gracias en una época, no sé si la recuerdan, a la caja de Gustavo Lorgia. En la época del maestro Lorgia, en su época vendía la caja de Gustavo Lorgia, en grandes cadenas de mercado y todas estas cosas, y el soportero de Gustavo Lorgia. Y ahí muchos jóvenes o muy niños nos despertó el interés de estudiar con la magia, de pedirle este producto al niño Dios, y al niño Dios a muchos nos los traía. Y ahí empecé a convertirme en un mago, donde me di cuenta que me llamaba la atención la magia. Y después de muchos años que ya no tenía las caras de Gustavo Lorgia, para abreviar un poco, mi hija nació, ya mi hija tiene 22 años, y mi hija cuando tenía dos años caminando, de dos años se tropezó, intentando caminar, se tropezó, y yo tenía una moneda en la mano, y simplemente le saqué la moneda de la oreja, y a eso le impactó a ella, y a mí me despertó nuevamente las ganas y el interés de estudiar la magia. Sacando plata de las orejas de la gente, ¡ay, qué habilidad tan buena! Arrequín, contanos, ¿cómo hacen los magos ahora? Es decir, ahora que, por ejemplo, en las fiestas, en las primeras comuniones, hay tantos atractivos, recreacionistas, ¿cómo hacen los magos para terminar siendo vigentes e importantes en estas celebraciones? ¿Cómo se renueva la magia? Bueno, hay muchas formas de, digamos, de renovar la magia. Todo está en cada persona, como quiera. Yo siempre he puesto el ejemplo que un médico es médico hasta donde quiera, ¿cierto? Entonces, los magos existen a nivel del mundo, congresos latinoamericanos de magia, entre ellos uno muy importante, que se llama FLA SOMA. FLA SOMA traduce Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas. Esto se celebra cada dos años en un país diferente, hacen un sorteo, ese país se gana el congreso, y vamos los magos que pertenecemos a asociaciones de magos en cada país. En el caso mío, pertenezco al Círculo Mágico de Medellín, y hemos estado en los FLA SOMA, que vamos a estudiar, a aprender, hay dealer donde nos venden por productos de magia, y hemos estado, congresos de magia de FLA SOMA existen muchos. Yo he estado en algunos, como empezando por Bogotá, por la segunda vez que caí en Bogotá, organizado por Gustavo Lorgia y Richard Sarmiento, otro gran maestro. He estado en el de Argentina, el de Chile, el de Uruguay, Guatemala, Perú. Bueno, hay muchos. He estado también en un congreso de magia organizado por Gustavo Lorgia, que fue el primer congreso de magia en Altamar. ¡Qué chévere! Saluda a toda la gente también. Ahí vamos los magos, estudiamos a esos congresos, estamos encerrados unos siete días aproximadamente, recibiendo conferencias, y en los descansos vamos a los dealer. Y a los dealer hay magos de todo el mundo ofreciendo diferentes efectos de magia. Y ahí vas comprando y te vas adquiriendo lo que quieres. Saluda a la gente que hace parte del Círculo Mágico de Medellín, y pues no más bla, 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 porque queremos es ver, queremos emocionarnos y poner a volar nuestra creatividad con esos trucos que tienes para compartirnos, Mago Arlequín. ¿Te parece? Claro que sí. Paola, vamos a hacer magia entonces. Vamos a iniciar con un juego que pronto... Discúlpenme porque soy muy amante al dulce. Eso estamos viendo. Y cuando estoy... Joaquín me conoce, que soy un poquito interactivo y todo eso, entonces soy amante al dulce. Entonces vamos a hacer un producto o un juego de magia que tiene que ver de la siguiente forma. Vamos a arrancar con Paola. Paola, tú sabes que existe... Cuando estábamos niños, los personajes más famosos eran los superhéroes. Sí, aún lo son, de hecho. Bueno, todavía lo siguen siendo, ¿cierto? ¿Qué superhéroe de los antiguos eran los más famosos que más te gustan? Uy, la Mujer Maravilla me encantaba con... La Mujer Maravilla. Bueno, Joaquín, dime tú otro personaje. Batman, definitivamente. Batman. Ahora, yo le voy a pedir que piense... Mujer Maravilla o Batman, grandes personajes, ¿cierto? Mira lo que voy a hacer. Paola. Sí. ¿Estás ahí concentrada? Aquí estoy, súper concentrada. Dime uno de los dos. Mujer Maravilla o Batman. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tú le cambiaste. Está bien. Mira, mira la magia. A ver. Viste Batman. Vamos a hacer aquí algo. ¿Y por qué cambié de idea? Mira, mira, mira aquí. Guau. Oh, my God. No sé si me lo he pensado. Guau. Guau. Pero qué dientesitos, Mago. Qué dientes. Qué buen diseño, qué buen diseño. Ya está, paola. Qué buen diseño. Ahí está uno. Ay, tremendo. Para que lo disfrutemos. Bueno, vamos a empezar con más magia. A ver, eso mismo. Más magia. Les voy a mostrar. Siempre los magos debemos de hacer magia. Y algunos, no todos, magia con cartas. Vamos a mostrar unas cartas. A ver, allá se alcanza a ver un poco. Sí, se ve. Pero, como se vea, mejor aquí a la cámara. Diamantes, picas, corazones y trebles. Perfecto. Sí. Ahí están bien bonitas las cartas. Primero, si está más. ¿Listo? Paola, te voy a lanzar las cartas no así, sino así mejor. Vamos a hacerlo mejor así. Voy a poner un ejemplo. Y tú me vas a decir alto cuando quieras. Pero este es un ejemplo. Listo. Pero ahora, 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 me dices alto. Yo paro. No esta, sino la que quede abajo. O sea, en este caso. La cae pica. Sí. Pero ese era un ensayo. ¿Listo? Listo. Perfecto. Vamos, Paola. Cuando tú quieras. A ver, yo me acomodo bien acá. ¿Vamos a la cámara? Vamos a ver. Ahí. Cuando quieras, Paola. Vamos. Listo. La, 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 la. Ahí. Ahí. Perfecto, Paola. Listo. Recuerda que no es esta. Es la de abajo. Sí. Listo. Mírala ahí, que yo no la vea. Y sin decirte, listo. Sin decirte, ok. Listo. ¿Está bien? Listo. La vamos a guardar ahí, que yo no la vi y la tapamos. Y voy a dejar el mazo aquí a la vista de todos ustedes. Ahí. Les voy a contar algo. Ahora que estamos en esta cuarentena, todas las personas debemos de estar en casa. Cierto. A nosotros los magos, que siempre tenemos asistentes, nuestro asistente está en casa, cuidándose. Pero yo tengo un asistente en particular y lo traje en esta cajita. Es un asistente muy especial. No sé decir, de pronto a Paola le gustará o no le gustará, pero vamos a sacarlo así que no se me vaya a escapar. Ahí. Y se lo voy a mostrar a la cámara. Ahí, en cámara, vamos a ver ahí despacio. ¿Qué es, Paola? ¿O aquí? ¿Se alcanza a percibir? Es un mosquito. Es un mosquito. Una mosca, una mosca. Es una mosca. Sí. Hoy en día nos sale más barato, no hay que indemnizarla ni nada. Vamos a ver, aquí. Y mira, si esta niña ahí no te vayas a escapar, ella se va a encargar de buscar tu carta. ¿Listo? Tu carta, Paola, y a todos los televidentes ahí. A ver, señorita, a trabajar. A ver, vamos. A ver, a trabajar. Vamos. Pues ahí, mire, 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 mire. Ella empieza a caminar. Empieza, mire, 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 despacio. Como empieza a buscar la carta. Despacio. Ahí, como empieza a buscar la carta, la busca. Y, guau. Se quedó. ¿Ya? Se lo tiene. Pudo haber sido cualquiera de todas estas cartas. Y ella exactamente, a ver, aquí que no se me vaya a escapar. Guardémosla por aquí. Mágicamente. Y la carta. Guau, guau. Guau. Oye, increíble la capacidad de esa mosca. Es una mosca. Es increíble. Una mosca mágica. A ver, un truquito para Joaco, pues. No me lo vas a dejar, Ferita. A ver, una para Joaquín también. A ver, pues. Y para los clientes de aquí, vamos a empezar a enseñar más. A ver. Vamos a empezar a enseñarles magia. Tiene que ver con un billete. Joaquín, creo que en esta época está un poquito escaso, ¿no? Sí, sí, muy complicado. Hace rato no los veía. Se me alcanzaron a encharcar los ojos. Bueno, Joaquín. Vamos a intentar hacer este juego. Ay, sí, que lo aparezca en el bolsillo de Joaco. Ya mismo. Joaquín, un billete, un billete es así. Soltarlo y mágicamente él se suspende. Ahí se suspende y levita ante los ojos del público. Y simplemente se puede mostrar por delante y por detrás. Simplemente es magia. Simplemente es magia. Ahí. Muy fácil de realizar. Joaquín, ¿para qué? A ver. Joaquín, ¿tú tienes hijos? Sí, una niña grande ya. Ah, bueno. Se la puedes hacer. A ver. ¿Qué se necesita para poder poner a levitar el billete? Cualquier billete. Cualquier billete. No tiene que ser un billete especial. Billete suyo, de su esposa, de su novio, de su amigo, cualquiera. Simplemente ustedes lo pueden entregar. Incluso esto puede ser un reto. Ahora que está todo el mundo haciendo retos y todo esto, intentar ponerlo a levitar así y nunca va a levitar. Perdón, yo quiero ir a trabajar algo y nunca va a levitar porque necesita un secreto. El secreto es una moneda. Una moneda que cuando está aquí se muestra por la parte de atrás. Esta es la parte de atrás. No sé si la... Claro, sí. Aquí, el billete desde el principio se dobla bien por el medio para que haga esto. ¿Correcto? Ahí sí el público. Vamos a percibir ahí. Perfecto. Ponemos la moneda en la parte inferior del billete. Aquí, abajo el del 50 se tiene. Puede ser también uno de 5 mil, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí simplemente lo dobla. Y cuando lo dobla, a ver si la cámara me alcanza por recibir aquí. Debe quedar ahí, la moneda. ¿Si la alcanzan a ver? Sí, sí. Ahí. Y simplemente la moneda queda apoyada en el pulgar. Haciendo un poco de equilibrio ahí. Tienen que la moneda está ahí atrás. Ajá. Claro. ¡Claro! ¡Guau! ¡Felicitaciones! Excelente, excelente. Joaquín, la forma de que entreguen para que no se den cuenta que hay una moneda sosteniendo es cuando ya termine de levitar, lo sostienen así, lo entregan al público así. Dejan caer la moneda ahí. Miren la moneda ahí cayó. Y lo entregan y se quedan con la moneda en sus manos y lo muestran por delante y por detrás. Y listo. Y nadie sabe que hay una moneda. Las redes sociales me pueden seguir en Instagram como Mago Arlequín con K de Kilo. Mago Arlequín Eventos en Instagram. Ahí vamos a estar. Ahí van a ver todos los productos que manejamos. Magia, inflables, espectáculo para niños, espectáculo para adultos. Tenemos efecto muy, muy principal que creo que con Joaquín en alguna oportunidad me encontré con él en algún espectáculo donde como único Mago de Colombia pongo a volar a cualquier niño, niña o adulto del público. Oye. Panejamos muchos servicios. Ahí en Instagram nos encuentran y también en Facebook nos encuentran en la fanpage en Facebook como Mago Arlequín Eventos o en Facebook como Freddy Ruiz Mago Arlequín. Ahí nos encuentran. Muy bien. Felicitaciones. Gracias por estos minuticos de compañía y gracias por la magia porque eso es maravilloso. Muchas gracias. Poner a volar la imaginación, la gente se enloquece y no solo para volar a los niños. Porque uno pensaría que el público objetivo de los magos son los niños. A veces los adultos se quedan y este como... Pues mira como nos tenía nosotros aquí embelezados. La verdad es que uno se vuelve muy niño después de ver también todos esos trucos y llénarse de magia este estudio y también todos los hogares que están conectados con nosotros. Muchas gracias Mago Arlequín.